Estuve pensando Que es mejor terminar Porque no te veo ganas De quererme besar Te cuesta mirarme a los ojos Y eso me preocupa Hasta me haces creer Que yo soy el que tiene la culpa Me estás obligando a dejar de quererte Y aunque sabes bien que no quiero perderte Te estás esforzando Para que este amor se termine por siempre ¿Por qué no me confirmas Que ya no soy lo que quieres? Me estás obligando a dejar de pensarte Y que me acostumbre nunca más mirarte Y va a suceder Si tú sigues luchando Porque esto se acabe Pero después no vengas ¿Con qué quieres intentarlo? Porque ya será muy tarde Así es De Alianza Norteña Me estás obligando a dejar de quererte Y aunque sabes bien que no quiero perderte Te estás esforzando Te estás esforzando Para que este amor se termine por siempre ¿Por qué no me confirmas ¿Por qué no me confirmas Que ya no soy lo que quieres? Me estás obligando a dejar de quererte Me estás obligando a dejar de pensarte Y que me acostumbre nunca más mirarte Y va a suceder Si tú sigues luchando Porque esto se acabe Pero después no vengas ¿Con qué quieres intentarlo? Porque ya será muy tarde 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 Gracias por ver el video.